Cada fase de la epidemia tiene una necesidad de información diferente. ¿Por qué razón? Porque la dinámica de la enfermedad, la dinámica epidémica de la enfermedad es diferente. Muy brevemente, en la fase 1 lo que tenemos es muy pocos casos o lo que tuvimos fue muy pocos casos, decenas de casos y pequeños brotes familiares que podían ser rastreables. La mayoría de los casos venían de fuera, de otros países que tenían transmisión muy activa. En la fase 2 teníamos una transmisión comunitaria, ya había varios brotes que conglomeraban fuera de la familia y lo que teníamos era la posibilidad de empezar a no poder rastrear los contagios. Recordarán quizá que desde que teníamos 3 por ciento de contagios no rastreables, trajimos la información para que todo mundo la fuera viendo desde el primer indicio, desde el primer momento de este cambio de prácticas. Cuando empezó la fase 2 empezó también, además de la vigilancia que ya se hacía centrada en casos sospechosos, que ha continuado, se ha hecho la vigilancia Sentinel, que es este modelo eficiente en el que las unidades monitoras detectan y caracterizan a fondo los casos tanto leves como graves y el 100 por ciento de las unidades de salud registran los casos graves y están obligados a notificarlo a la autoridad sanitaria federal, incluyendo desde luego los muy graves y las muy lamentables muertes.